Hola, queridos ignorantes, el monitor salió a la calle a averiguar qué tanto sabe la gente de a pie de lo que ocurre allá, en ese recinto. Plagado por diferentes especies de animales, como gorilas, como sanguijuelas, ratas, serpientes y sabandijas. Usted sabe que hoy 20 de julio es la posesión del nuevo congreso. No, yo no sé. ¿No sabía? ¿Sabía que aquí hay un congreso? Sí, sí, sí. ¿Y sabe qué ocurrió el 20 de julio? La independencia de este país. ¿Y de quién se independizó este país? De España. ¿Y ahora de quién es dependiente? De Uribe. Fernanda Carrascal, ¿usted nunca ha pensado postularse para el congreso? ¿Para que de verdad hubiera un buen cuerpo colegiado? Pues todavía no, pero va a ser. ¿Usted se siente representada por el nuevo congreso, por los integrantes del nuevo congreso? Pues la mayoría del congreso definitivamente no me representa. Ahí hay familiares de parapolíticos, hay familiares de corruptos, pero lo que sí siento es que los sectores alternativos ganamos un gran terreno esta vez. Y hay representantes muy interesantes de los campesinos, de los indígenas, hay unos representantes de sectores de centro y de izquierda bien interesantes y estoy muy contenta por eso. ¿Cómo funcionan los problemas endémicos que afectan a nuestros países, como por ejemplo el problema de la salud, el problema del empleo, el problema de la seguridad, la educación para todos? ¿Qué prometería un congresista para convencer a la gente que voten por él? Ya ahorita no vale promesa ni nada. O sea que lo mejor que puede pasar es que no se acaben los problemas. Y hechos. ¡Te amo, te amo! ¿Usted cree que se podría ser dictador sin cerrar el congreso? Sí. ¿De qué manera? Pues como estamos ahorita, ganó el candidato de Uribe, que es Duque. Uribe, bueno, dijo que no iba a ser el presidente del congreso, pero va a ser alguien del centro democrático de su mayoría. Y pues quiere cerrar las cortes, entonces ahí está.